¿Qué onda gente? Buen día para todos. Si están viendo esto, significa que ya está subido y ya terminé mi cambio físico número 2. Hoy estamos en 16 de junio. 16 de junio, casi estamos llegando al invierno. Si no me equivoco, estamos justo en la mitad del año. Exactamente, 16, 15 por ahí, ¿no es? Bueno, yo hace un tiempo empecé un cambio físico en agosto de 2022. En agosto de 2022 llegó un punto con mi cuerpo que dije, quiero cambiarlo, basta. Si quieren verlo, tengo un video subido en YouTube. Estaba en un punto en el que yo me había roto los ligamentos cruzados y estaba como triste. No podía hacer actividad física, comía mal, no le daba bola a las comidas. Simplemente comía, comía, comía y no me importaba nada. Me propuse bajar y tuve un desafío de 4 meses en el que desde agosto a diciembre tenía que bajar lo máximo que pueda, ¿no? Obviamente dentro de los parámetros saludables, porque bajar mucho tampoco está bueno, porque perdés mucha masa muscular y porque el que sea muy agresivo tampoco está bueno. Y dije, bueno, ¿cuánto puedo bajar sanamente en 4 meses? Conseguí un objetivo, a mi entender, muy piola, muy piola. Yo estaba muy conforme y bajé de estar en 90 kilos, más o menos, a 80 kilos de agosto a diciembre. Pero también subí masa muscular, entonces capaz de grasa. Bajé más de 10 y subí un poco de músculo. Y ahí terminé el reto, ¿por qué? Porque yo me iba de ese edificio, en ese edificio yo tenía un gimnasio donde tenía un profe que me entrenaba. Empezaba el verano, yo me mudaba, se venía una etapa de cambios en mi vida. Entonces dije, bueno, vamos a hacer un reto hasta diciembre. Y el año que viene vemos cómo seguimos. Yo llego a diciembre con 80 kilos. Y esta foto que ven acá. Ese era mi punto a principios de diciembre. ¿Qué pasa? Diciembre, las fiestas, empieza el verano, te vas a la costa, comes mal, comes una vez por día. Y enero como que no quise documentar, no quise grabar nada, porque dije, vamos a ver qué pasa en enero. Y arrancamos el año con el cambio físico número 2. También tuve problemas de mudanza. Supongo que eso lo saben porque estuvieron viendo mis vlogs de mudanza. Ahora ya estoy recontra mudado. Para cuando ustedes están viendo esto, ahora no estoy tan mudado todavía. Y nada, hoy 16 de junio arranca el desafío de cuánto puedo cambiar mi físico en no sé cuántos meses. Porque la verdad que hoy junio no sé si quiero hacer este cambio físico hasta el verano. No sé si quiero hacer este cambio físico hasta el año que viene. La verdad no tengo mucha idea. Pero fui al nutricionista. Estoy pesando 71,5. Es el peso más bajo que tuve en mi vida, creo. O sea, si en algún momento pesé menos, pero porque era niño. La idea de este reto, les voy a mostrar. Así estoy en estos momentos. Estamos flacos, ¿no? Pero a la vez siento que tengo músculo, ¿no? Tengo marcados los brazos, tengo marcado el pecho. Tengo un poco marcados los abdominales, aunque no hago abdominales. Pero bueno, estoy la verdad conforme con mi físico. O sea, yo me veo y me gusto, que es lo importante. Es lo más importante. Pero dije, quiero empezar una dieta con nuestras piernas. Todo esto me sirve. Todo esto, grabar esto para después verme me sirve. Gente, lo más importante son las imágenes. Grábense, fílmense, sáquense fotos. Les da vergüenza, no se lo muestren a nadie. Ténganlo para ustedes. Yo tenía una carpeta que se llama cambio físico. De hecho, la tengo. Que es donde fui poniendo todas mis fotos mes a mes. De agosto a diciembre, mi primer cambio físico. Y era muy bueno para la motivación. Porque yo veía mi foto de agosto, en septiembre. Y si bien no era tanto el cambio, yo al ver un cambio mínimo me motivaba a seguir. Les cuento un poco de qué se va a tratar este cambio físico número 2. Vamos a empezar a entrenar muy fuerte, muy fuerte. De ejercicios de fuerza muy fuertes. Y a todo eso le vamos a sumar una dieta de super hábitos. En este momento vamos a empezar a comer de más de lo que mi cuerpo necesita. Para que mi cuerpo con todo ese alimento y esos nutrientes que le entran de más. En vez de convertirlo en grasa. Yo al estar entrenando lo use para regenerar el músculo y hacerlo crecer. Básicamente es eso. Les voy a mostrar el desayuno que me va a preparar mi esposa el día de hoy. Del primer día de cambio físico. Como este proceso va a ser mucho más largo, no quiero estar blogueando durante 8, 9, 10 meses. Y después subirles un video. Pienso en hacer una serie mensual. ¿Cómo va a funcionar eso? Este video lo van a ver porque va a ser todo el progreso del 15 de junio al 15 de julio. Ese va a ser el primer progreso. Pero mes a mes. Para que, bueno, no tengan que esperar 10 meses para ver un video de junio. Donde, nada, las cosas pueden cambiar todo el tiempo. Así que, así va a ser la temática. Arranca el primer mes de mi cambio físico. Los dejo con la receta de mi primer desayuno. Son las 12 del mediodía. No me parece un buen horario para desayunar, pero ¿tengo que hacerlo? Sí. Yo normalmente me iría directo al almuerzo. Porque no tengo tanta hambre y son las 12 y almorzaría a la una. Pero hoy mi señora esposa me va a deleitar con un desayuno. ¿Qué nos vas a cocinar? Yo le dije algo medio dormida en la cama y se me está sacrificando por eso. Yo le dije, te preparo el desayuno. Pero porque él estaba todo dormido. Ahora está más despierto que yo. Y quiere que yo le cocine igual, ¿entendés? Es que ahora me dio ternura y tengo ganas de que me cocine. Bueno, le voy a hacer unos huevos al señor en esta sartén. ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta. Vamos a hacer un huevo entero, tres claras, con dos tostadas y un café. Mientras tanto yo... ¿Qué es esto? Yo no puedo creer que tenemos chispero y me enteré tipo dos meses después de mudarnos. Bueno, mientras se está calentando la sartén voy a agarrar los huevos. Que a todo esto, ¿qué desperdicio? Tipo, usar solo las claras de los huevos y yo por ahora no voy a cocinar nada muy... No, no, yo te entiendo, pero yo no sé qué hacer con las yemas, boludo. Yo les tiro al demonio, pero no sé qué hacer. Primer huevo. Una clara. Ahora viene todo estupendo. Miren cómo era así, tío. Si hay una casa, algún tip para qué hacer con las yemas, que nos aviso. Podría dejarlo así, dos claras y un huevo. Bueno, ahora vamos a agarrar esto. Y lo vamos a empezar a sacudir todo. Para que se hagan los famosos huevos revueltos, ¿no? La yema tiene que ir a todos lados. Es más clara que huevo. Vamos a tirar. Un poco de sal. Ah, ¿sabés qué le puedo poner? Palta. Palta. Ponemos sus dos tostadas. Vamos a poner huevito. Huevito. Vamos al fuego. Y ahora vamos a agarrar la taza de agarrar la pala porque tenemos que poner a trabajar bastante rápido. Esta es la taza de agarrar la pala. Vamos a agarrar el café. Yo me hago la que sé lo que estoy haciendo y dije, obviamente no debería hacerse un café porque no tomo café. Vamos a usar esta cucharita. Que todavía no tenemos cucharitas chiquitas. ¿Cuántas se ponen? Y le pongo una muy llena de café. ¿De la chiquita? Sí, claro, muy colmada. ¿Nada más? No. Un poquitín más. Bueno. ¿Por qué? Porque siento que era poco, necesitas la cafeína. Le pongo de ulcorante. Normalmente le pongo un poquito de soda para batirlo, pero no tengo. Al resto yo me saqué las muelas de juicio y tengo un dolor. Y nada de lo que estoy cocinando lo puedo comer porque no puedo comer con semillas. Y este pan tiene semillas. ¿Tiene semillas este pan? No sé. No tiene semillas. No, el integral no. El anterior que teníamos. No, sí, tiene. ¿Tiene? Y tiene pedacitos de cosas. Y le pongo agua y lo corto con la leche que vos sabés. La palta me da paja sumársela al desayuno de hoy porque estoy medio con los tiempos acortados. Pero voy a sumar la palta en el almuerzo. Porque también tengo que sumar grasas saludables. Me dijo la Nutri que tengo que sumar palta, frutos secos, pasta de maní. Ese tipo de grasas las tengo que sumar a la dieta que ya no le da mucha bola. Así que vamos a sumar palta en el almuerzo. Bueno, con la taza de la pala. Y mi café hecho. Mis tostadas. Nos ponemos a trabajar. Lo mismo ella. Con sus galletitas de arroz y su leche. Nos ponemos a trabajar comiendo sano. Y continuamos con el vlog. Pido que algunas flores tienen espinas. Pero bebé normal, como el que se termina. Después de andar cabrón, se me hizo una rutina. Como no hay tiempo, me sube la tuestima. Broco, dame un shock. Va a celebrar que ya se fue. Igualitas a ellas, se me acercan como tres. Ahora que ando blech, ya no siento estrés. Estoy mirando las estrellas. Por dentro de la cabina, yo soy una de ellas. Pasamos una botella. Para arriba es una estrellas. Y no me diste la razón. Era cuestión de tiempo que vuelvo a pedir perdón. ¿Qué onda? ¿Qué onda con ustedes? Seguimos acá con este vlog de Cambio Físico 2. Cambio Físico 2 parte 1. No sé si quedó muy claro el concepto. Lo que quise decir al principio. Pero bueno, vamos a estar subiendo así. Capítulos. Mes por mes. En este momento justo estoy hirviendo agua. Porque me pareció una muy buena forma de tenerlo organizado. Hacerme tuppers con fideos. Y tuppers con arroz. No me hago tuppers con pollo, carne y eso. Porque como que me gusta comerlo recién sacado del horno. Recién sacado de la plancha. Recién sacado de donde sea. Pero me gusta la carne comerla ni bien sale. Entonces me dejo tuppers recontra llenos de fideos. Recontra lleno de arroz. Y lo que hago es pesarlo lo que voy a comer. Y comerlo. Y nada más. Los condimentos una vez que los saco del tupper. Al tupper van al arroz blanco. Los fideos blancos. Así como si nada. Y me parece una muy buena forma. Porque voy, me hago una carne. Me caliento un poco de arroz. Y ya está. Y ya tengo la comida. Y esa me parece la forma más práctica. Porque la verdad que tener que estar cocinando una vez, otra vez, otra vez. Es un poco paja. Así que bueno nada. En este momento me voy a hacer arroz. Me voy a hacer fideos. Boludo estoy comiendo arroz todo el tiempo. Y todavía no sé calcularlo. O sea es increíble. Esto ustedes dirán. Rama es re poco. Termina siendo una locura. Así que voy a hacer esto. Y lo voy haciendo de a poco también. Porque si hago tanto pero tanto arroz. Llega un momento que se pone medio feo. O sea si no lo comes en una semana. Y se te va a poner un poco más feo capaz. Tengo la freidora de aire que te juro que me salvó la vida. O sea lo que es proteína me lo hago en la freidora de aire. Y lo demás ya lo tengo hecho en un tupper. Y así como todos los días y es mucho más organizado. Tengo dos milanesas de pescado que compré en una carnicería. Y aprovecho a comer pescado cuando estoy solo. Porque como a Sele no le gusta y odia el olor. Y esto deja una banda de olor. Los días que estoy solo tengo milanesa de pescado. Y bueno básicamente eso. Ahora voy a mostrarles como termino cocinando. Como me preparo el plato. Y quiero charlar un poco más mientras como con ustedes. Bueno quería prepararme la comida y charlar un poco con ustedes. Voy casi casi un mes. Voy tres semanas y pico de que estoy en volumen. Estuve desde agosto hasta junio en déficit calórico. Por lo tanto me acostumbré a comer poco. Me acostumbré capaz a algunos días hacer dos comidas en todo el día. Mi cuerpo se había acostumbrado a un tipo de dieta. Y progresivamente pero la cambié por completo. Ahora estoy comiendo un montón. Capaz muchos me dirán. Che Rama viene ahí. Estás comiendo un montón que se yo. Bueno vamos a hablar de las cosas buenas y de las cosas malas. Antes de todo quiero decirles que yo no sé nada. Yo fui aprendiendo, viendo videos, estudiando un poco. Y basado en mi experiencia. Me está gustando el volumen por estos motivos. Estoy levantando muchísimos más pesos. Estoy subiendo mucho más rápido mis máximos digamos. Y bueno obviamente la parte linda de comer mucho. Es que bueno capaz antes me limitaba un poco más. Y ahora como un montón. Eso no quiere decir de que te vayas a clavar 5 combos de macadona al por día. Porque la idea es hacer un buen volumen. La idea es comer muchas más cantidades pero de buen alimento. Por ejemplo acá que tengo pescado, tengo arroz. Entonces bueno. ¿Cuál es el lado malo? Hay veces que no querés comer mucho más. O sea hay días que capaz yo no estoy con mucha hambre. Tengo que comer un montón. Hay días que prefiero por ejemplo levantarme y no tengo ganas de desayunar. Y tengo que desayunar igual. O me tengo que levantar temprano para poder desayunar. Hay momentos en los que estás comiendo sin tener muchas ganas de comer. Entonces tampoco es que... O sea no romanticemos ni una ni la otra ¿no? Tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo ahora estoy disfrutando un montón. Porque tengo hambre y tengo un montón de comida por delante. Y lo voy a disfrutar un montón. Pero a la vez me siento más pesado. Hay veces que me acuesto a dormir después de haber comido un montón. Y estoy todo tipo... Todo como... ¿Viste? No sé cómo explicarlo. Pero creo que me entendés. Como que tenés la comida acá en la garganta. Te sentís pesado. Pero bueno. Son procesos. Y nada. Tenía ganas de hacerlo. Y quería ir mostrándoles a ustedes. Estoy haciendo una dieta con una nutricionista. Especializada en deportes. Me pasó una dieta con pesos. Con gramos. Con alimentos. Con esto. Con lo otro. No se manden a hacerlo por su cuenta. Es su cuerpo. Es su salud. Es un tema que para algo la gente estudia. Y estoy yendo todos los meses a la nutricionista. Me estoy pesando. Me está midiendo los pliegues. El músculo. La grasa y demás. Entonces lo estoy llevando bastante controlado. Básicamente la estoy reviviendo. Pero bueno. Tenía ganas. Tengo ganas de lograr ese cuerpo al que aspiro. Y hay que hacer las cosas bien. Eso no quiere decir de que yo no me dé gustos. De que yo no haga mi vida normal. Porque yo no voy a ser profesional. O sea. Yo sigo viviendo mi vida. Ayer me fui a comer con mis suegros. Antes de ayer tuve el cumple de Facu. Con mi pizzas. Tomé Fernet. O sea. Muchachos. Balance. Equilibrio. No dejen de hacer cosas. No se vuelvan locos. Tranquilidad. Si sos profesional. Obviamente. Sos profesional. Tenés que restringirte. Nosotros. Disfrutemos. O sea. Yo después de todo pienso. Yo tengo 24 años. No sabía cuándo años tenía. Pasa que cumplí el otro día. Pero bueno. También hay que entrenar mucho. Hay que entrenar muy fuerte. Hay que entrenar hasta reventar el cuerpo. Pero también me gusta eso. Si yo no te llamo. Entonces no me llamas. Cuando yo te aclamo. Solo me reclamas. Te regalos Ramos. Y lo tiras en mi cara. Te lo entregué todo. Yo no tenía nada. Luz, camaración. Esto no es ficción. Me pediste el 100. Y yo te di el millón. Y aunque todavía recuerde los polvos en el sillón. A todas tus promesas las tiré por el balcón. Vos y yo. Distinta sintonía. Y la conexión. Dependiendo del día. Dímelo. Si me quieres todavía. Dímelo. Dímelo. Otra de dos. Pasé a olvidarme. Tanto dolor. Como lo hacíamos dentro. De la habitación. Pero yo no me encuentro a sola. Las pensé en mi error. Y no te volví a ver. Y me intoxiqué. Por pensar de más. Creo que no me hace bien. Creía en la medicina. Pa' olvidarte. Girl. Y ahora no me decido a hablar. Te borré tus textos. Y ahora te regazo por botella de... Bueno. Como habrán visto. Cambié el gimnasio. Hubo un cambio de gimnasio. Necesitaba un cambio de aire. Necesitaba un cambio de energía. Me aumentó el otro. Y sentía que no valía la pena el precio que estaba pagando. Y me pasé a este. Que me parece que es completísimo. Estoy muy contento. Lo único malo. El otro tenía que caminar menos de una cuadra. A este tengo que caminar 8 o 9 cuadras. Pero lo tomo como parte del ejercicio también. Pero la verdad que el gimnasio está muy bueno. Tiene tantas máquinas que no tengo eso de tener que estar esperando que otro termine o turnar. Pero bueno. Ahora voy a prepararme algo de comer. La idea siempre es venir del gimnasio y merendar algo. Me estoy haciendo meriendas muy potentes y muy buenas. Me quedé sin un ingrediente especial de una merienda que les quiero mostrar. Así que lo voy a dejar para el video de dos eso. Y ahora vamos a hacer una merienda normal. Podés comer muy bien. Podés comer muy rico. Y les quiero mostrar eso. Vamos a meter dos tostadas de pan integral. Good. Artesano. El artesano es caro pero es muy bueno. Es el mejor pan lejos. Bueno. Vamos a cortar queso. Yo me corto más o menos 100 gramos. Pondré un poco menos si le pongo huevos y le pongo jamón. Pero como no tengo nada de eso. O si huevo tengo pero no tengo nada de ponerlo. Vamos con 100 gramos de queso que es una banda. Es una banda. Y sí, sí. Tenemos 100 queso light por salud. Y para que la tostada no quede tan seca. Tengo un poco de palta ahí que me quedó. Le pongo sal, le pongo limón. Nada más. Y es un éxito la palta. Estoy comiendo bastante palta. Es muy cara. Esta la pagué 600 pesos pero media palta la hago rendir 8 tostadas. O sea, está bien. Me sirve y es muy rico. Así queda el famoso emparedado. El otro día le metí tomate, le metí jamón. O sea, era mucho más premium. Ahora está bastante improvisado pero porque realmente en un rato voy a cenar. Así que tuve que hacer las cosas rápido. Pero bueno. Sándwich de queso, palta, pan. Nada más. Se puede comer bien. Esto tiene montón de proteínas, montón de carbohidratos, tiene grasas. Es un éxito. ¿Con qué lo voy a acompañar? Miren esto. El mejor producto del condado. Lo recomiendo sin que me hagan canje. Literalmente una sindor sana. ¿Qué más querés? Sanguchito con sindor. O sea, es lo que yo merendé toda mi infancia. Solo que ahora lo hago una manera saludable. Así que un éxito total. Yo me voy con mi leche y con mi sándwich a merendar. Y ustedes, suscríbanse a este video. Likeen. Se termina la parte 1. Ya mañana empiezo a grabar la parte 2. Y hubo cambios. Mañana grabo parte 2. Y como ya les dije, voy a empezar cada video de cambio físico. Mostrando mi cambio y mostrando cuánto estoy pesando. Gracias por mirar. Gracias por suscribirse. Miren todos los meses esta serie. Vamos a estar haciendo el cambio. Y quiero que me acompañen. No les quiero spoilear. Pero hubo bastantes mejoras. Lo van a ver en el próximo capítulo. Muchas gracias por ver. Adiós. Adiós.